Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo, mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es victima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama nos hace una invitación A solo hacer el amor Ahí ya te expliqué Contra personas que se aman el amor Tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro con todo esto me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré que no puedo Y lo atesto Para tener lo que fui mío Que el culpable ha sido yo Que hoy no considero enemigo Lamentando y perdí De la batalla por tu amor Recalcale que no duerme de noche Imaginando que en el sexo Tengo una compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer que yo Eres el único Que tú amarías Que estúpido Fulgaro con el premio Y yo el creedor Yo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en miedo En mirar Que me robó ese tesoro De duende Y ahora compré tu el valor Que no se tapen los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré que no voy Y lo testo Por tener lo que fue mío Que el culpado Decidió Que hoy lo consideré Un enemigo Y lamentándome Que entreguí de la batalla Por tu amor Recalcale que no duerme de noche Y morirá tanto Que en el sexo Tengo una compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulgaro con el premio Y yo el creedor Esas banales Jugamos Aventuras Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme De tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje Mami que no se te borra Sin palomería Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Llega a su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty So no te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después de lo por dos Conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' acercarla No quiero otra Toda es la que sabe sacarla Y vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo Ese palomo Va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea Que el dinero no lo es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Uh Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep Y no tenía panty Porque volví Mami por ti Lo haces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido Te enseñar un poco Al final Baby tú te mojas Cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Todo mío, todo mío Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Todo mío, todo mío Vamos a hacerlo otra vez Y pasando al plano social, la popular presentadora de televisión Celina Storibio Se encuentra en estos momentos contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del jet set internacional Se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara para presenciar este grandioso acontecimiento Veamos Queridos hermanos, continuemos con esta moda Si hay alguien presente que se ocupa de este matrimonio Que hable ahora o calle para siempre Yo le pongo ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que este sermón Es una pesadilla Un momento padre no permita esto Es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido En el altar y el público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartí un corazón Mas hoy se casa para intentar borrarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Yo le pongo Te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia da más fe Dime que esta simonía Es una pesadilla Mi amor por Dios, recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo No dimos el primer besito Hicimos un pacto de palabras Río, te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudié tu cuerpo En el baño, piso cuatro Todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo Que te hagan el amor Tu almohada fue testigo De las noches de pasión Tú perdías el control Y hasta te excito con mi voz Tus días amargos Remedí como una llamada Mi amor, no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando La recibiste en el daño Mi amor, tú eres loca Mi amor, tú eres loca Déjame encontrarme Mi amor, tú eres loca La ella Meiren quien te ama como yo cosita linda y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa y así te atreves a compararte conmigo quien te da el título de una buena nena al César lo del César dime quien mardita sea yo conozco sus defectos sus más íntimos secretos te daré de hombre a hombre un chance para hablar que pasa no dices nada tu nunca la harás feliz tu futura esposa llora de lágrimas por mí porque lloras porque sabes que digo la verdad la única verdad que tu conoces la verdad que muchos en esta boda también recuerdan y se sienten a presenciar este teatro dramatizado por un hipócrita y un payaso si tu eres la actriz de esta obra ridícula levanta la cabeza mírame 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 cuando te hablo yo que te vi leír te vi llorar yo que vivo y vuelto a tu lado los mejores y peores capítulos de nuestra novela de nuestra historia a tu protagonista le pagas con este final a mi no mi amor 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 brindle de la gaza dominican rap with the locks fixa loading lyrics into a fucking clock automatic fire every woman's desire so verano but I know I ain't close to retire respect the crown boy like I do the wild cowboys max music to the top boy dominicano my family like the sopranos don't even sleep my bass bang el te da su amor tu duermes con dudas ahora ves que la costumbre no es lo que apareces it's what it is you love me and I love you no you're wrong have you missed me no I'm not gonna come see you anymore you're fucking lying look at me tell me you don't love me you can't love me from here you never have you never have you never have I've made mistakes mistakes si si errores pero eso no tiene nada que ver con amor it's been a disaster but I've always loved you stop stop di que no me amas no dilo i don't love you el te da su amor tu duermes con dudas ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser es tan sincero contrario a mis defectos pero sigo siendo el malo que no dejas de querer tu seras la cindela el el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio soy soy tu amor y tu dilema y al igual que las novelas soy el malo como una virtud él no entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso yo ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste no tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño que me pregunte como te conquiste que anote mis truquitos en papel no bastan los morales y ser fiel si tu deliras por el malo que te eriza la piel oye escucha las palabras de Romeo tu seras la cindela el el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio azul soy tu amor y tu dilema y al igual que el tonto que da pena y aunque yo no sea un principio azul de las novelas soy el malo como una virtud él no entiende el procedimiento cuando incomodarte un beso yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste no tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho yo que te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño que me pregunte como te conquiste que anote mis truquitos en papel no bastan los morales y ser fiel si tu deliras por el malo que te eriza la piel no hay NO Hialdo suspir no llenco ii te da su amor tu duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, a las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Música Aventura Música 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 ¡Gracias! Yo quisiera amarla Señorita perdone por la mala ocasión Por troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso va a empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra si es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie liga a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted se lo merece Si no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alergia Es depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Y la guitarra Y la guitarra Y la The keys Yes, sir I wish I loved you I wish I loved you I really wish I could, I really do I really wish Ay, mis hijos Y'all just can't do it like we do it Que rico Señorita perdone, le forje una ilusión Por sus horas perdidas, perdón por la actuación Por las malas costumbres que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo que esa noche conoció Ay, yo le pido, no me odie Bien, acepto sus reproches Al final ya yo sabía que este día llegaría Y estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted se lo merece Si no puedo, aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que el alma no ha nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella, en su infierno me ha enamorado Perdón, perdón, no sé por qué mostrar Perdón, perdón, lo sé por qué amo otra, perdóname ¿Qué más puedo decir? Perdón, perdón, lo sé por qué amo otra, perdóname You're the perfect girl Perdón, perdón, lo sé por qué amo otra, perdóname But not in my world Perdón, 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 perdón Aventura Something Flavor Aventura ¿Hola? Shh, solo escucha Son las cinco de la mañana y yo no he dormido en nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamor, lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi plexus pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que es Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que me vas Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola dar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que con obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Que no se han inventado No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Amor Será posible Será posible un día decirte Que por fin ya no te amo Lo duro mucho en mi amor Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se engañe a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? Te invento el amor Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como muero En fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo Volver a verte No, no, no Será tu ego Que te empujo a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de enseñarme por completo A ti Dios serán tus cartas de amor La soledad que me hace recordarte Por las novelas O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes Sabes mi amor Mi única meta Fue el lugar De tenerte aquí Hoy terminé la ilusión Y descanso De tu veros a mí Si me enseñaste a querer También También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Hoy Que sabe Este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste Que me inventó el amor Te dio la instrucción Es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido Era por lo menos verte Quizás porque rogué Una vez más tenerte Pero me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Cada mañanita Despierto mi infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo Que no llores por mujeres Y porque eso es lo que hago Show me How to forget you Oh please mi amor No, no Show me How to forget you Oh please mi amor No, no Esta noche quiero Volver a verte Vivir contigo Una aventura No, no Esta noche quiero Volver a verte Vivir contigo Una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Una vez más, algo especial, aventura Trece de diciembre del año ochenta a las tres veinticuatro Así un niño blanco con ojos azules, cabello y castaña La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera preguntó, ¿cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses de aquel embarazo, los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre en granza le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan, el huelfer no alcanza y nadie quiere ayudar Solo lo importa entender, que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami Viene como un rey Nada se denegó Si en todo se consintió Crágido y presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre, tiene carro del aire y viste de armar y no más Solo un hormigón de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometió un error No dio consejos y dio sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003 Ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía mi hijo a nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos que muriera a mi Dios Él le importaba un comino o las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre y murió Y dijo otra melisa lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de mal es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error Soy José José Bacía, sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de mal es un regalo 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 Quizás ese tipo lo mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Amor de mal es un regalo Amor de mal es un regalo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama enoja se una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Donde hay personas que se aman el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta Aventura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Nunca te falle Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la mano todo un día Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay baby Dime que no voy Y lo atesto Por tener lo que fui mí Y aunque el culpable Si lo dio Que hoy no considero En mi hijo Lamentando Ni perdida En la batalla Por tu amor Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agregale Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No es creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fui laro Con el premio Y yo el perdedor Yo vi llegar Y no pensé que importaría Y no pensé que importaría Y no pensé que importaría Y no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, baby Dile que hoy Lo atrezo Por tenerlo Que es muy mío Que el culpable Si lo dio Que hoy Lo considero En mi hijo Lamentando Ni perdida En la batalla Por tu amor Se cargale Que amó El amor de noche Y mando tanto Que bien se le suelte De la compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fui laro Con el premio Y yo el perdedor Dime por qué le tiras pie Piedras a la luna Tan ilógico Como extraerme De tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo Con él? Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo Soy yo Mami Cada rincón Por dentro Y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tato De mami Que no se te borra Sin palomarilla Yo no bajo con cotorra Dile al pobo Ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque volví Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía panty Solo te engañes Que es imposible Que no me extrañes Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta Ni que tú te bañes Después te lo por dos Conmigo La sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena Pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Por fin es pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides Tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas Como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo Ese palomo Va a compararse Conmigo Ni te conoce Mientras yo soy Tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado Baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea Que el dinero No lo es todo Te enamoré Con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo Es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez Ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jeep A ti no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Lo haces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te enseñaron paco Al final Baby, tú te mojas Como yo te paco Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, bebé, torre mía, bebé, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Torre mía, bebé, torre mía, bebé, vamos a hacerlo otra vez. Y pasando al plano social, la popular presentadora de televisión, Selinés Toribio, se encuentra en estos momentos contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón. Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del Jet Set Internacional se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara para presenciar este grandioso acontecimiento. Veamos. Queridos hermanos, continuemos con esta moda. Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Yo le pongo. Quien te ama como yo, cosita linda, ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este sermón es una pesadilla. Un momento padre no permita, esto es absurdo, es un error. Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo. Y que me escuche ese estúpido, en el altar y al público voy a contar la historia de un gran amor. Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos, los dos compartimos un corazón. Mas hoy se casa para intentar borrarle. No pide por favor, no voy, renuncio a su abandono y vengo dispuesto a todo. Mi ídolo Romeo luchó por amor. Y un soldado es un héroe, aunque muere en la guerra. No salgo de esta iglesia si no es junto con ella. La gente ama como yo, cosita linda. Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela, nuestra historia la más fe. Dime que este sermón es una pesadilla. Mi amor por Dios, recapacita, recordemos nuestras vidas. Cuando niño, aquel domingo, no dimos el primer besito. Hizo un pacto de palabras, porque yo te amo, tú me amas. Y al que venga el fin del mundo, ni la muerte nos separa. Y esas madriugadas que escalé por tu ventana, tu cariño tomé la lava y tu padre levantaba. No contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba. Tu madre rebuscando el ruido y yo debajo de tu cama. ¿Cómo olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo? En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto. No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor. Tu almohada fue testigo de las noches de pasión. Yo perdí ese control y hasta te excito con mi voz. Tus días amargos remedié con una llamada. Mi amor no te abandoné, mi viaje fue muy necesario. Y la carta que te enviando la recibiste en el daño. Mi amor, tú eres loca. No, 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 no. ¿Quién te ama como yo, cosita linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te da el título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta hora también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi leír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final ¿A mí? No, mi amor Esto te contigo Gracias por ver ¿Está bien? No, mi amor Tu grupo favorito, mami Cúpido, no te entiendo Hay las reglas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido, no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura Aventura I don't need no love In my life I don't need no love I don't need no love In my life I don't need no love In my life I don't need no love Gracias.